En general, podemos clasificar las estrategias de procesado de datos para análisis de Big Data dentro de dos grandes tipos. El procesado de datos por lotes, en inglés Batch Processing, y el procesado de flujos de datos, en inglés Stream Processing. En el procesado de datos por lotes, los datos están almacenados de forma permanente en un sistema de computación, normalmente distribuido y con mucho espacio para guardar información. Un ejemplo de este tipo de sistemas es Apache Hadoop, una tecnología que permite analizar Big Data en plataformas de computación paralela y distribuida que tengan muchos nodos. El ciclo típico se representa de la siguiente forma. Los datos nos llegan en múltiples formatos y provienen de muy diversas fuentes. Una vez recuperados, limpiados y almacenados en nuestra plataforma de computación, los datos son analizados mediante una secuencia de operaciones que se implementa en Hadoop. Finalmente, los resultados, que pueden ser métricas, modelos o predicciones, se presentan al usuario final. En el procesado de flujos de datos, lo normal es que nos lleguen tantos datos y a tanta velocidad que no tenemos tiempo para almacenarlos y posteriormente procesarlos en el sistema de computación como ocurría en el caso anterior. Las causas pueden ser muy variadas. Tenemos demasiados datos para el almacenamiento disponible o, por ejemplo, que necesitemos presentar los resultados casi de inmediato al usuario final. Como consecuencia, nos vemos obligados a procesar los datos conforme llegan, por así decirlo, al vuelo. Esto impone limitaciones de diversa índole. Si ocurre algún fallo, por ejemplo, es muy probable que perdamos datos, si otro sistema previo no es capaz de retenerlos al menos temporalmente. Así que solo podemos analizar una fracción de los datos cada vez, aquellos que estén disponibles en ese momento. Y pasado un tiempo, nos vemos obligados a descartarlos por completo. Un ejemplo de este tipo de sistemas es Spark Streaming, un componente del proyecto Apache Spark, que es otro software muy popular para análisis de Big Data, especialmente diseñado para procesado de flujos de datos. El diseño más usual en este caso es encontrarnos con múltiples fuentes, que llamamos flujos de datos, de diversos orígenes. Un sistema que actúa como cola de datos de entrada permite retener, al menos temporalmente, los datos que van llegando, unificando diferentes velocidades de obtención de información. También proporciona una pequeña salvaguarda, de manera que no perdamos datos, al menos no muchos, ante fallos puntuales. Una vez que los pasamos a Spark Streaming, el sistema analiza continuamente los datos de entrada, actualizando los resultados de modelos, métricas o predicciones automáticamente, de acuerdo con la información que contienen los datos que van llegando progresivamente al sistema. Por último, los resultados se presentan al usuario final, incluyendo una actualización y visualización dinámica de los cambios que se producen ante la llegada de nuevos datos.